¿Se supone que estoy ya en directo o ya? ¿Pero y por qué me lo hacen a mí, no a ti? Porque yo también estoy... Puedo poner... Sí, pero te lo estoy poniendo a ti. No, se ha bugueado. Se ha petado. Se ha petado. Vale. No, no. Tienes que poner stop. Stop. Real stop. Por... Para que se volvayan. ¿Cómo? El que tiene el símbolo de la barrera. Abajo del todo. Ah, vale. Vale, pero podéis hacer las pruebas después, es que... Eh, bueno, Alfredo, tenemos que terminar. Bueno, pues yo ya estoy en directo. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas al directo. ¿Dónde estás, Alejandro? Bien metido vosotros, ¿no? ¿Al directo? ¿En frente tuya? Eh... Te ha petado, eh. Yo te veo petado. Ahora, ahora, ahora. ¿Os vais a meter vosotros al directo? Sí. Sí, ahora voy. A ver. Vamos a... Otra vez a... De vuelta. De vuelta. Vale, pues vamos a empezar. What? No, quita eso, quita eso. Quita eso, quita eso, quita eso, quita eso. ¿Dónde estás? Vale, ahora que estés aquí, basta con tu mente. ¿Dónde está el planeta Vegetta? Eh... Está cerca de Urano. Eh... Vamos a empezar... Alejandro. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me está girando hace rato! Oye, pero si vais a estar así mejor... Mejor me salgo del Discord, ¿no? Es que si no... Sí, salte mejor. Es que vamos, tenemos que estar con eso. Vale. Tenemos que estar haciendo esto. Luego, si eso, nos metemos. Yo me he metido al directo para que tengas espectadores. Sí, yo me he metido al directo también. Vale, pues... Eh... Pues hablamos por el chat. Vale. Vale. Adiós. Venga. Ya me salió, tío. Menos mal. ¡Qué mal me caen! Ah, mentira. Vale, pues vamos a empezar... Bueno, vamos a acabar... En un directo... El Super Mario Land. Se ha subido solo el volumen. Se ha subido solo. Yo lo tenía así más bajido. Vale. Vamos a acabar en este directo Super Mario Land. Que es un juego que ya me acabé hace... Hace casi... Hace un montón. Voy a verlo un momento. Voy a verlo porque no me quiero colar. Iba a decir un año, pero... Mentira. Hace como ocho o nueve meses que me empecé este directo y lo acabé. A ver. Hace ocho meses. Hace ocho meses empecé este juego. En mi canal secundario, en el que resuelvo los directos. Mimamente. Bueno, mimamente no. En el que resuelvo los directos. Me acabé este juego en tres capítulos. Creo que cada uno duraba 15 minutillos o por ahí. Así que más o menos este juego dura 40 y algo minutos. Vamos a conseguir por aquí una vida. Que me conozco esta vida de memoria. Vale. Y aquí tenemos la Super Bowl. Esto pues... Pues mira. En verdad este juego es raro. Tiene algunas cosas que tú dices. Para ir fumada que te has pegado aquí. Ahí está. Hay algunas cosas que tú dices. Guau, vaya fumada que se han pegado aquí los de Nintendo. Ay, mira. Ahí va a mi postísimo. Vale, tú. Vale, tú. Ya hemos llegado al final del nivel. Sí, quiero. Ahí. ¿No? Ahí. Vale, vamos a intentar llegar arriba del todo. Bueno, intentar no. Vamos a llegar. Y punto. Porque somos los ganadores, los ganadores. Ella me... ¿Cómo era? Abusate. Iba a cantar esa. La de Abusate. A ver. Mejor que nada es. Mejor que otra flor, la verdad. Es. Vale, ahora estamos aquí. Creo que solo tenía... ¿Cuántos mundos tenía este juego? Creo que solo tenía dos o por ahí. O cuatro. Creo que tenía así cuatro. Y aquí las tortugas son bombas. Son como minas que las pisa y explotan. Vamos a acercarnos a nosotros porque si no, no matas a tortugas en tortillas. Vale, ahí estamos. Vale, ahí. Este juego es un poco... Resbala el juego un poco. En plan... Va un poco rarillo. Pero se controla bien. Vale, ahí. Hay que tener mucho cuidado con estos enemigos. Hay que tener cuidado por aquí. Vale, nos quedamos aquí. Vamos un poquito aquí. Vale, ahí estamos. Tendría que un día hacerme el no-hit de este juego. Vamos, vida. Como el chuso que se hace no-hit del... El Dark Souls. Pero yo me lo hago de este juego. Vale, vale. Perfecto. Hace gracia como se ha quedado ahí arriba a la derecha. Creo que cada mundo tenía incluso tres niveles. O sea que... Dos vidas, bueno. ¿Cómo? No me acuerdo. ¿Cómo... Podría guardar? ¡Au! Vale, espérate. A ver. Mira. El último guardado que hay de este juego es del 4. Del 4... Del 4 del 17. Eso se hace... No, febrero, marzo, abril. De mayo. ¿No? No, de abril, perdón. De... De abril. El 17 de abril. Uy, va. Ese se ha guardado. O sea, fíjate si me pasa... Hace tanto que me pase ese juego. Este se cae. Está clarísimo. Vamos a ir matando a todos. Esos dos se caen. Está clarísimo. Hay que ir mirando un poco el techo. Porque, por ejemplo, el... ¡Au! No me ha pillado. Uf. Gracias, rebote. Por ejemplo, algunas veces se ve... Claramente... Cuál es el que mata y cuál es el que no. Y aquí podía... Intentar bobear el juego. ¡Ah! No. Ah, no. Por aquí. Vale, perfecto. Vamos a dar a esto. Por ahí abajo no puedo pasar. Ah, bueno. Pero podía hacer eso. Vale, esto se cae. Otro bicho de esos. Vamos a desaparte. Vale, perfecto. O sea, solo puedes tirar una bola por... Solo puedes tirar una bola. No pueden haber más de dos en el mismo... En la misma pantalla. Vale, este es el jefe. Que obviamente nos lo vamos a saltar... Y vamos a pulsar esto que es un botón. Aunque no parece un botón, en verdad. Pero... Es un botón. Si el juego lo dice, es porque lo es. Vale, y este es el primer mundo. Y creo que hay cuatro. Si mal no, me acuerdo. Thank you, Mario. Oh, Daisy. Espera un momento. Espera un momento. Puedes hablar al convertirte. Nah. Cagada. Una cagadita. Gracias. Vale, ya está Vale, ya tenemos 8 vidas Cuidado Hay que decir que la música de este juego estaba bien Ah, me puedo meter hondo Madre mía, truquitos Mira ese, ese es el que vaya consiguiendo monedas Ahí No puedo subir No puedo Y eso por qué se queda ahí Uy, me metí Pues ya está Bueno, he conseguido bastantes monedas No los quiero, pero por punto Esto creo que es un puente No, me morí Cagada Bueno, menos mal Tenemos aquí un hongo Ala, pues ya no me hago el no quit Pulsamos Este nivel es difícil por los peces Bueno, peces, venga Un saludo No, no, casi me pilla Ey, más monedas Vale, 9 vidas tengo ya Voy un poco sobrado de vidas, la verdad Así que por esa parte, bien Por ahora, he llegado arriba del todo en En todas las ocasiones Vale Vale, vamos a esperar La verdad, ahora La flor no me vendría nada mal La flor ahora mismo no me vendría nada mal La flor ahora mismo no me vendría nada mal Ojo, pego, una vida de mierda Uff, somos Mario chiquito Vale, se ve corriendo nada Vale, menos mal Vale, matamos a este Explote O sea, este juego es rarísimo, tío En verdad, hay que meterse primero aquí abajo Y luego ya Por aquí Vámonos Por cierto, esta warp zone Se ha repetido 28 veces Bueno, una solo No sé cuántas veces está repetida esa warp zone Pero ya la hemos Explorado Vale, aquí no me puedo meter Vale, se le va la cabeza Vale, lo mato Vale, y por aquí hay Un power up Lo tengo clarísimo Había uno En cualquier cubito de estos Había uno No esperaba yo que fuese Una estrella que me he saltado Inteligencia la justa, la verdad Para no cagarme encima Ay, corre Aquí no hay una flor No vaya basura Vale, vamos a tener cuidado Vale, salto encima Salto encima Salto encima de este Vale 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 Vámonos Vámonos Que me da Mierda Bueno, menos mal Vale, aparezco aquí Justo antes de Del delfín Que me pega Que me pega Aunque creo que Iba a decir Creo que este mar Es tan simple Que no me voy Ni a poder hacer eso Tú no me puedes esconder Nada, Nintendo Te conozco He vuelto atrás Vale, no Me había asustado Vale, hay que esperar Madre mía Me lo he pasado De la forma pro Venga Tres vidas Bien Bien Tres vidas Las tres que he perdido En este nivel La verdad Así que por esa parte Perfecto Estos son los niveles Por los que Pone Shooter Uff Renta, renta, renta Si tuviese un botón Turbo Oh Vale, no No va a falta ya Ni disparar Loquete Ven aquí amigo Ven aquí amigo Mimimimimimimimimimimimigo Vale, ahora vamos a tener Hay que decir que es un jugardo Vale, vamos a limpiarnos el camino Matamos este pulpo Cuidado Cuando matas un pulpo Echa esos proyectiles Lo cual a lo mejor es mejor Ni matarlo Vale, y creo que este es el El final del mundo 3 Ahora que me estoy dando cuenta Uff, Mario Oye Mario Vale, pasando por aquí Vale, bien Caminando flexing por la street Ole Debería, debería haberme lo dejado Porque como me de GG GG, gente Facilito Muy facilito Muy facilito Un GG Quiero ver un GG en el chat Y lo pongo yo porque nadie lo pone Qué triste es mi vida Thank you, Mario Oh, Daisy Pero es de mentira también Ahora es un pulpo En verdad, los tentáculos No voy a decir nada Tentáculos Este es el mundo de los moai Este es el mundo de los moai Aquí habían Y hasta lo que tengo entendido Hay unos enemigos en este juego Que son samurai ninja Muertos O sea, son Samuráis Pero muertos Son zombies Anda, pero si hay bilbalas También Uf Vamos Tú vienes por aquí Uf Adiós, amigo Te has muerto Vale, vamos a tener cuidado Con la tortuga Es que no sé por qué Pienso que la tortuga Va a explodar Y va a romper el suelo Porque está como medio agrietado Agrietado, perdón Vale, corre Vamos por aquí Uf La verdad es que no he confiado mucho Ni en mí mismo Bueno, vamos a tener cuidado Asaltito Una flor Hace mucho que no veo una flor, tío Adiós El moai El moai Que corre Ala, tío Como hay aquí Como me da aquí una seta Que viene el moai Viene el moai Viene el moai Uf El moai asesino de la muerte Mierda Perro Bueno, mira Me sirve GG Llegas tarde, Alex Llegas muy tarde Como hay que corren No me gustan Ahora son dos Se han reproducido Vale, una vida Cuidado con este nivel Que es difícil, eh Buah Lo de las rocas Esto Esto es complicado, eh Lo de las rocas Bueno, tampoco Ala, tío Es complicado Lo de las rocas, eh Y sobre todo Si los hitbox De este juego Están mierda Aquí puedo ir yo Tío Estoy siendo robado Estoy siendo, siendo, siendo Siendo robado Vale, ya la he cagado yo Bueno, no sé si después A lo mejor De que me acabe el Mario Land Juego a juegos random De Game Boy Porque, vamos Creo que queda este mundo Y otro más, eh No es muy largo Este juego También es que fue El primero O sea, tú ves el segundo El Mario Land 2 Y Y Y lo flipas Lo flipas De lo bien hecho Que está, la verdad Ese sí que es Un jugador Este está bien Pero Es muy corto Tío, más rocas Tronco, tío Vale De locos De locos Esas skills De pro gamer Vale, vamos a hacer esto ¿Qué me han dado? Oh, me han dado la flor Vale, vamos a intentar Meternos en todos los tubos Que vea Hasta luego, crack Hasta luego, crack Es que si vas Si Si vas saltando Todo el rato Se te descontrola Al Mario No, espera Tengo que hacerlo así Ah, y la otra También la da Tengo que acercar un poquito Hey Wakey, wakey It's time to school Venga Aparece Aparece Ah, se puede ir por arriba Los tarantulones Quien tenga ahora mismo Aracnofobia Difícil lo tiene Espero que vamos Estarán ya no es Para nada realista Vamos Perfecto Estoy haciendo unas Parábolas bastante Increíbles Para Para el tiempo Que corren Vale, salto Uh También caen pinchos Parece que todo eso cae No No Perfecto Died Mierda Ay, me hace chiquito Bueno, mira Ni tan mal Bueno, ni tan mal Que me han quitado la flor Y ahora Ahora el nivel Si que se va a hacer difícil Viene Viene el tarantulón A lo mejor La única araña Que te puede dar La única araña Que te puede dar Como miedo Es eso Ala, y ahora ¿Qué? Porque vamos Bueno, para rocas No me gustan No me gustan Para nada Las rocas De esto Aunque están bien No me gustan Pero están bien He saltado Tío He saltado He saltado No me seas falso Oh, mira Ah, y puedo morir En el bonus Perfecto Pedazo de bonus Tío Pedazo de bonus Una máquina El que creo Este bonus La verdad Esa máquina Que me cago Con sus muertos Ahí está Perfecto ¿Pero por qué te chocas Comer la cabeza Arriba De eso? Venga Como te vuelvas A chocar Me voy a cagar En todo tu madre Ahí está Ahora Esto Va a explotar No No piso Pero skills 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 The programmer The programmer No No The programmer Skills The programmer Bueno Dos vidas Uh Voy Voy un poquillo Chongo de vida De vida Perdón No de vida Porque vida Esto que es un RPG Vale Jugando al Al Piper Mario Pues no Bueno Y en el Piper Mario Había vida Bueno Sí Casas Asesinas Vale Hay que subir arriba Hago tiempo Y me entro Ostras Vaya pedazo De bonus La madre La re madre Que lo parió Mira pedazo De bonus Hoy va No me digas Que esto Tiene un gongo No No te vas No te vas No Vuelve Vuelve por favor Vuelve por navidad Y ahora voy así Y salto Y ahora voy así Y salto Vale Voy a romper Todo esto Por si caso Era bueno Romperlo Y Lo que voy a romper Son las caras De esas arañas De mierda Vale Ahora tengo que ir Al de arriba Un bonus Tío Se van repitiendo Los bonus No me gusta Un poco más De originalidad Nintendo A ver Que monedas No me Acabo de ser Trolleado Por Nintendo Trolleación máxima Es que Me cago En Nintendo Vale Vale Bien Ay Dios mío La trolleación Dame una Seta Ahora mismo Bien ¿Usted me da Una flor? Bueno Usted no Pero Los bloques Digo Que le den Qué fácil En verdad Vale Ya está Aquí en esta casa Pues vivo Con más gente Y no sé Sengu Mario Sí Sengu Mario Eres una araña Un salundito crack Una pedazo de mierda Vale ¿Aquí es dónde están los samurai Zombies eso? Que llevo diciendo Tres días Tío Falsi Falsi Luis Falsi Oh no Me persigue Oh no Muerto Aplatao En verdad En verdad Estoy aplastando A personas Mario es como Un poco Este juego Es un poco Raro Es verdad Hay que decir Que la música Parece muy japonesa Aunque el juego Este hecho Por japonesa Ah míralo ¿Ves? Por eso son zombies Porque reviven Yo he dicho Que eran Zombies Pero nadie Me hizo caso Pensaban Que estaba loco Vale Bien Mira Este de aquí No Complicado Lo tengo Concentrosado Vale No tío No tío En serio Y justo aquí Va a conseguir Una flor No te vayas Muy lejos Amigo Dios Skills Skills Esto es Puro skill Mira eso Ala Ah pues sí Que son No son inmortales Son mortales Vale Me quedo aquí Oh no Dios Lagazos Lagazos Súbeme Uff Uff Oye Hay algún nivel En el que no haya llegado Arriba Dos No me gusta Este número Aunque yo no soy Para nada Supersticioso Imagínate que es verdad Venga vamos a Si muero Tres veces En este nivel Creo lo de que el 13 Es un número De la mala suerte No me das nada Uff Casi muero ¿Qué? Es que no entiendo No entiendo Por qué baja tan rápido Porque esto ha sido un poco Para adelante Mario Me cago en todo Pero menos cargo No me das cargo Pero soy inmortal Vale He muerto tres veces El número 13 Es un número De la mala suerte Está confirmado La acabo de confirmar Yo ahora mismo La acabo de confirmar Esto es ¿Ve? El número 13 Es el número De la mala suerte No porque sea yo Un maldito paquete Y este juego Este mal hecho Para nada No ¿Qué dices? Te reviento Pringao Dame esto Dame esto Dame esto Ahora mismo Dame, 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 no Dame, dame, ella, no Dame, dame, ya, no Es que con esto Esto con una super flor Pues claro, es la gracia, ¿no? Pero yo como no tengo una super flor Pues tengo que ir así Y esa moneda va a ser mía Yo creo que puedo llegar a esas dos Se puede A esa por lo menos Venga, muere Oye, que si el juego me quiere engañar Pues vale Que me engañe Que mala Y caigo en el medio, tío Nada El 13 se te da mala suerte Vale, este creo que es el nivel final Vale Voy a morir mejor Voy a morir mejor porque eso Sé lo que tiene Me conviene pillar eso No sabía Antes iba en como una especie de submarino Y ahora voy como en un avión Lo cual me voy a cagar en ese pingüinaco de mierda Y creo que este es el nivel final ya Aquí ya me enfrento a Tatanga Que es el jefe de este Es el jefe Es como el Bowser Pero de él De Sarah Salam Creo que se llama el mundo Y para nada me estoy inventando los nombres Son estos Nintendo dice que son estos Y si Nintendo lo dice Es porque son Hola Y me ha quitado la Z No creo que lo pille todo Pero para una vida me da Ahí está Vale Si mal no me acuerdo Está en la parte final del juego Ah es que tenía 13 vidas Claro Vale Ah no Ah no vale Era la nube Y luego ya el jefe de verdad Para el cual voy a hacer esto Vale ya está En verdad no es tan difícil este jefe A ver no le doy ni una Vamos a la primera A la primera Y eso que había hecho guardado Por si caso Me voy en el avión Esta es la de verdad 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 Mira creo que me lo he pasado Ahora En menos tiempo que Cuando me lo pasé Hace Hace nueve meses Voy a verlo Porque creo que me lo he pasado antes A ver Quiero ver en cuantos minutos me pa A ver A ver si me carga el tiempo Catorce y quince A ver Catorce y quatorce Veintiocho Y quince Cuarenta y tres Cuarenta y Cuarenta y cuatro minutos tarde En pasarme Así que GG Corre Mario Y se van En un cohete Pazía Hacia la luna Catorce y quince Miyamoto No creo que es Miyamoto Programmer Paquito Tanaka Y F6 Y F6 Y F6 Bien Ahora pues ya está Ya me he pasado Super Mario Land Y ahora como Todavía Solo he hecho Cuarenta y dos minutos Para ir rellenando Vamos a jugar A ver Que lo encuentre Ojo Llamado Castellian Me están petando los oídos Voy a bajarme Ahí está Castellian Entering the tower Ahí Vale Y esto me lleva Hacia aquí Claro Entiendo una verga No puedo Que mierda Tengo que hacer Si hago esto Muero Si espero un poco Ahí Aparece algo Si sigo para adelante Me aparece una cosa Y me mata Es un ascensor Pita la mierda Vale pues esto Sería otro ascensor Esto otro Esto mierda es Vale me cargo la bola No No sigue Sigue Pero porque si Cuando suelto Se va Ah vale Ahora ya no Vale Toma En la boquita No Ay Sigo vivo Corre Pero Bueno Menos mal que Solo me estén Devolviendo un poco Hacia atrás Corre Sube El ojo de mierda Time up Pero que mierda Es esta tío El juego de mierda Eh Que más tengo Bueno Voy a cambiar La categoría Eh Game Más demo Ahí está El juego random Eh Update information Vale Que tengo por aquí Manic Mine Marian Yoshi Es el Si es el puzzle este Venga Voy a jugar Un poquito Vale Ahora me lo tengo Que llevar Por aquí Me llevo El calamar Pues así Lo tengo Que poner Y esto Si Mierda Vaya Basura Ahí está Bien Bien no 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 ¡Esto, primero yo! ¡Fiu! 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 ¡Hombre! ¡San unas tías más buenas! ¡Fiu! Me encanta ese vídeo, ese vídeo es maravilloso, la verdad. Es un videazo. Perfecto. Perfecto, voy así. No seré yo el mejor a este juego, ¿verdad? ¡Soy mongolo! 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 Probably! ¡Soy mongolo! Y otro grupo de Yoshi, bajamos los Goombas, nos llevamos la planta, bajamos esto también, esto así, esto así, no me ha dado tiempo, bueno, mira, me sirve. Perfecto, bueno, venga, que si no, que ya me estoy aburriendo. ¿Y qué más tengo? Es que tengo pensado hacer algún directo, tendría que hacerlo, de algún otro juego. Por ejemplo, yo que sé, pasarme en un directo como acabo de hacer hoy en algún juego. Como por ejemplo este. Super Mario Land 7 y es el Adventure Island, mira esta mierda. Ahora sí Mario, ahora sí Mario. Habrán cambiado los enemigos, ¿no? Vaya Goombas, tío. Mira las arañas del New Super Mario Bros. No sé en qué año sale esta mierda de juego. Esta mierda. Dios. MDLR. Nah, en Mario va, vamos. MDLR, MDLR. MDLR Mode. Activated. ¿Qué más tenemos? Estoy buscando, a ver, Mario, Mario. Hay un juego de la abeja maya. Tenemos Mario Picross, Mario Family, Mario Golf. Pero claro, esos no, no. Esos no. Super Mario Bros. Super Mario Land 4. Este es el juego de SimChan, sí. ¿Qué más? Este, por ejemplo, molaría pasarse la versión original. Que es un juego de SimChan. Aunque este tampoco está tan mal. Plan, pasarnos esta versión hack. Este bootleg. Tampoco sería mala idea. Aunque lo suyo sería buscar el juego original, que es el Cryon SimChan 8, no sé cuál es. Lo mismo. Plan, pasándolo. Plan, plan, plan. Plan, plan, plan. Plan, 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 plan. Dios, me encanta el icono de vidas, el Mario redondo ese. Parece el Super Mario, el pinball este. No sé cómo se llama. Ah, mira, te vas transformando, es verdad. Lo que pasa es que, vamos. En este juego no te vas transformando. Vamos a buscar el original. Creo que era Cryon SimChan 4. Sí, el 4 es. Está todo en japonés, pero me podría instalar alguna... 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 ¿Cómo se llama? Algún... Oye, en verdad lo han cambiado bastante el Cryon SimChan. Por ejemplo, el nivel 1 no es este. Bueno, aquí ya... Esto... Esto sí que es del nivel 1. Del otro... Del bootleg. Vale, con esto creo que podías volar, sí. Si hacías así, si spameabas, puedes volar. Lo cual está chetísimo. Así que no necesito... La explotamos más. ¿Esto es una vida? ¡Ostras! ¡Escono de vidas! Hola, nevado. Podría ir así, por la vida. Solo tengo que... Hacer que no me toque niña. Mira, tengo todas las caritas contentas. ¡Hola! Buen ataque. En verdad, venga, no un hit. Vale. ¿Es el mismo que tengo? Sí, es el mismo. Ah, no, mira. Hay otra cara aquí. ¿A ver si puedo entrar? No puedo entrar. Oh, qué pena. No. Oh, ¿Ultraero? Ah, mierda. He pillado a Ultraero, eh, tío. Yo no quiero. Este creo que me da inmortalidad. Bueno, inmortalidad no me da, pero me da un ataque. Este ataque, papi. Papito. Look at that. Hola, amigo. ¿Te vas a comer? Una mierda. Ey, no me ha tocado. Ah, bueno, mira. En ese momento le tengo que atacar yo. En plan, me tengo que tirar encima suya. Ah, ya le he matado. Easy noob. ¿Qué es esto? ¿En dónde me estoy metiendo? Bueno, venga. Vamos a jugar a otro. Este lo tengo. Esto me lo reservo para algún otro directo. Guay. Shantai también me moraría pasármelo. Son juegos bastante guays. Star Wars. Hay uno que se llama Star Wars a secas. Luego están Star Wars y la madre fantasma. Por favor, Disney, no me metáis copyright por estar jugando. Ah, es la versión de NES. Ah, esta versión. Este juego no me gusta. Bueno, ni esta ni la versión de NES. O sea, son... ¿Qué me he echado de atrás? Estas son penosas. Ah, puedo correr. Mira. Share. Run. Uy, che. No, me han matado, tío. Este es una mierda. Este es horrible. ¿Qué más tengo? Tengo... Chao. Chao Jin Hua. Shuma Bao Bei Di. Bei Di. El Sol. Ah, un juego de Digimon. Más chino que... Más chino que Antonito. Este es uno. Ostras. Este también molaría pasárselo en directo. Si me pongo aquí delante... Toma, muerdo. Te muerdo la... Te muerdo la boca. La muertes por la boca. Au. ¿Puedo ir así volando? Sí, puedo ir volando. Está tan bien programado este juego que puedo ir volando. Lo he programado yo. ¿Me puedo agachar? No me puedo agachar. ¿Vida? Pero... Pero este enem... Tío, pero si es que este enemigo se me ha chetado. ¿Me droga? Hay una... Una píldora ahí. Pon eso. Mierda. ¿Por qué? ¿Por qué han puesto droga ahí? ¿Estos los puedo matar? Sí. ¿Y por qué es una música cuando mata un enemigo? Hace... Hace... Me voy ahora, ¿no? Vale, parece que me tengo que ir hacia la izquierda. Pero tío, mira ese enemigo que está más camuflado que su madre. Vale, lo pillo. Estoy volando, lo pillo, volando. Vamos. Vamos a darle nota. Animaciones. Cuatro. Diez de diez. No lo puedo. ¡Evolucioné! Soy un Poké. Bueno, pero sí. Ah, bueno. He evolucionado. Mira, puedo ir así. Puedo hacer en plan... ¡Pium! Me voy a la verga. ¡Ay, me he tirado! ¡Oh, me morí! ¡Ay, sigo evolucionado! ¡Perfecto! Juegazo. Juegazo. Juegazo 28,4 veces. Perfecto, quiero verlo en lista. Vale, voy a ponérmelo en lista para ver mejor los títulos y buscar uno, un licensen. Tengo que buscar un licensen, que eso son los graciosetes. Con la K seguro que hay. Vamos a buscar la K. ¡Oh, espérate! Ya está, ya está. Espérate. Esto es un juego. Mirad esto, por favor. ¡Syntax! ¡Mario Sunshine! ¡Ay, la madrruza de Super Mario Sunshine! ¡Qué juegazo! ¡Me cago en! ¡Me cago en! Este 2000 lo podría pasar en día. Con la misma música que el del Digimon, por cierto. Ahora soy el Donkey Kong grande. El Donkey Kong. ¡Ay! Y cuando corro mucho, me convierto en un diablo de Tasmania. ¡Guau! ¿Qué? ¿Cómo? Ah, vale. Que es que... Ah, vale. Que es que está parando, tío. Yo pensaba que se estaba agarrando la pared. Lo he pillado. Sin estar en la pantalla. Lo cual está muy bien programado. Pero ya decía yo. Porque esto, aunque no lo parezca, es el Super Mario... ¡Que lanzo, Kami Kami Has! ¡Soy Goku, tío! Mira Goku. ¡Ay! Lo gracioso es que cuando tiro esto... Cuando piso al enemigo, ¿dónde sale el que he ganado 100 puntos? A ver. Vale, sale... Pues más o menos cerca del enemigo. Cuando los mato con esto, me sale en la cabeza a mí. Esto porque está de diferentes colores. Vamos a pasaros el primer nivel. A ver si nos peta. Porque me acuerdo que... Esto petaba, tío. Una vez lo probé... Y petaba. Un corazón aquí, con la cara. Petaba cuando llegabas al final. Pero luego... Pero hay una versión que no... En la que no peta. Vamos a ver. Peta. Me ha petado. Vale, voy a buscar la versión... Vale, voy a buscarlo. Pues esta la versión que no peta. Lo voy a buscar en YouTube. A ver. Tío. No sé por qué no me sale. No, pues ya haré un... Una búsqueda de la versión que no pete. Aunque en verdad no me lo voy a... Si acaso me pasaría el Super Mario... El Super Mario Bros. Este que salió. Pero este no. Es una mierda. Vale, ya llevo una horita de directo. Yo creo que voy a ir cortando. Voy a jugar al último. El cual va a ser... Quiero uno Budle. Es que quiero uno de esos. Vale, lo tengo. Tez... Tez Hong. Buduy. Cuidado, eh. Cuidado que se ve... Se ve chido. Se ve chido. Vale, me da igual. Metal Slug. Metal Slug. Metal Slug. Ostras, eh. Dale, esta parece que está cagando. Ah. Bueno. Bueno, puedo seguir volando. Pero esta vez... Si, puedo volar. Si, puedo volar. Iba a decir... Vale, puedo... Vale, ahí hay uno. Au, me han pegado. Me ha hecho un esguince. Es que si disparo 20 veces... No llega. O sea... Vale, puedo subir por aquí. Pero que es esto, tío. ¿Por qué tiene tantos caminos? Me está rayando. Me salto. Uf, pasarse es tonte. Esto es... Es como... Es como casi entrar al infierno. Yo creo. ¿No me ha dado? Pero bueno. El mismo con su mecanismo. Salto de fe. Uuuh. No llego. Vamos. Adiós. Miren que quién es. Adiós. Adiós. Me ha pegado. Me ha hecho un esguince. Mira, me ha hecho un esguince. Vale, este es el final del nivel que tengo que subir. ¿Qué es esto? El getting over it. Vale, he pillado... Una... ¡Ah! Una estrella. Vale. Vida. Ostras, me acabo de dar cuenta del icono de vidas de abajo. Me cago en mi vida. Parece un retraso mental. Mira ese. Mira ese. Mira ese. Me alegó la espada. Que se crea aquí... Que está la repulsión francesa. Anda, muerdo. ¡Vamooos! Vale, estoy volviendo... En verdad, el nivel súper cordu. No sé... No es qué mierda tengo que hacer. Vale, estoy muerto. Sigo sin saber lo que tengo que hacer. Eh... Me cargo estos robots. No, no puedo tirar en diagonal. Me han dado un arma... Un arma mejor o peor. Porque... Tiene menos alcance, pero tiene más. Pero dale. Pero dale inútil. No la ha dado inútil. Es que es inútil, tío. Como decía, con la K seguro que hay bootlegs. No sé... Ya sé con qué. Con la Z. Con la Z hay bootlegs. Amo gollón. ¿Hay un juego de Zidane? ¿En serio? Lo quiero probar. O con la Y. Mira, con la Y tenemos... John Zedou E. Una E en medio. Long 8. Fixed. Versión Fixed. Uff. Ahora para el otro lado. No, tienes que ir para el otro lado. Pero... Ahora hacia mí. O sea, ¿para qué quiero una espada si no hace daño? ¿Por qué me tengo que tirar tres días pegándole? Bien. ¿Qué es esto? ¿Dragon Quest? ¿Eso es un... Un slime? ¿De un Dragon Quest? Míralo. Han hecho un... Oye, pues en verdad. Un plataforma de Dragon Quest. ¿Cómo lo haría? Vale. Hay que esperar. Ahora. Uff. Y me morí. ¿Qué? Game over. Una vida solo, ¿eh? Cuidado. Vaya reto. Me cago en el hielo, tío. Ahí está. Ostras. Esto es un juegazo. Este juego me acuerdo de jugarlo... En mi canal. ¿Hace cuánto? No sé qué capítulo. A ver. A ver. Este juego lo jugué. Lo jugué en el capítulo. En el capítulo 10 de videojuegos antiguos. Ah, sí. Vamos. Dentro del bra... El Krabandiku. Krabandiku 8. Y robando enemigos de otros juegos. Perfecto. La perfección hecha videojuego. ¿Y qué Krabandiku 8? ¿Demonio? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se ha vuelto rosa? Bueno, vaya. Mejor lo dejo. Espero. Vale, no entiendo. Espero que os haya gustado este juego. Con este directo. Si es así, pues... Pues ya sabéis. Te invento y chitos esas mierdas. Nos vemos en el próximo directo. Adiós.